...haciendo acto de presencia, marcando la diferencia... ...gracias por su presencia a este evento, espero que en la próxima invitación estén presentes... ...porque su presencia es fundamental y esencial para este tipo de eventos... ...en nombre de la Concibilidad de San Benito, el Día Internacional de la Lucha contra el Mediato... ...con el nombre departamental Luis Ibirbos, realizamos este evento agradeciendo a todos los presentes... ...que busca crear conciencia social a la población sobre la prevención, los métodos de prevención para que siga... ...así también para tener conciencia a toda la población de no discriminar a las personas que actualmente viven con este virus... ...realmente muy contentos, hemos hecho un compromiso de poder apoyar a todas las instituciones... ...y todos los grupos organizados que apoyen a las personas que están viviendo con este virus... ...que ustedes bien saben ha cobrado muchísimas muertes a nivel mundial... ...y que Petén no ha sido la excepción en el municipio de San Benito, uno de los municipios más afectados... ...pero como gobierno se sigue trabajando actualmente con las instituciones y sobre todo con el Ministerio de Salud... ...en poder atender a estas personas, darles psicotrodurales y llegar a todo el tratamiento psicológico que conlleva... ...para poder salir adelante, así también vamos a seguir apoyando todos los programas de prevención del VIH SIDA... ...y como parte de los compromisos nuestros hacia la población petenera. ...hacerles a ustedes un llamado de conciencia de que no discriminemos a las personas que están pasando situaciones difíciles... ...como los portadores del VIH y a quienes no tienen esa enfermedad... ...hacerles ver que existen los métodos de prevención... ...hay que cuidarse mucho para evitar el contagio de esta terrible enfermedad... ...que al final, si no tiene su tratamiento adecuado, pues termina con la muerte de las personas. El gobernador manifestaba públicamente que es el primer gobernador joven... ...que está brindando todo el apoyo total, el 100% a estos programas. Es parte de los compromisos del gobierno nuestro... ...es parte del compromiso que hay con la población petenera. No podemos hacernos ajenos a los problemas que está pidiendo nuestra sociedad petenera. Nosotros tenemos que apoyar todas las acciones que beneficien a los distintos sectores de la población petenera... ...y este es uno de ellos y vamos a seguir, así como con este sector... ...vamos a seguir apoyando todos los demás sectores del pueblo petenero. Hay un compromiso del gobierno, nosotros únicamente tenemos que hacer... ...lo que nos ha indicado el señor presidente, el doctor Alejandro Yamate... ...de trabajar por el beneficio de nuestro pueblo. ¿La agenda, gobernador? Es muy probable que tengamos la visita del señor presidente para verificar... ...la atención que se le está brindando a todas las personas que han salido unificadas... ...con el paso de las últimas dos tormentas, así como la verificación de algunos tramos carreteros... ...que se fueron afectados por las tormentas para poder hacer las sesiones correspondientes... ...y poderle iniciar a dar el mantenimiento ahorita con la bajada del nivel del agua... ...y poder entregar las carreteras en buen estado. Es un trabajo bastante largo, hay mucho que hacer, hay mucha gente damnificada... ...pero tenemos fe que vamos a salir adelante, que las instituciones están haciendo el trabajo correspondiente... ...para que podamos apoyar y atender a las personas que les tocará... ...adicional a las pandemias hoy, es salir adelante con esta situación tan difícil como fue las inundaciones. Y por otro lado, el frente frío que ya está... Ya se deja sentir, nosotros igual seguimos trabajando... ...en poder tener los albergues adecuados para poder albergar a las personas... ...que no tienen un techo y que necesitan asistencia en este momento por el nuevo frente frío que ingresa al país.